Bienvenidos a un nuevo video de Norma Portillo Entonces, hoy vamos a jugar con mi amiga La Chineta Así que no se la pueden enseñar Porque es prohibido enseñárselo Ok, ella va a contar primero, ¿verdad? Y luego va a contar a ella y yo me voy a esconder Esconder, perdón ¡Vente! ¡Vean! ¡Vas a contar allí! ¡Vas a contar allí! ¡Vas a contar allí! ¡Vas a contar allí! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ya se van a nada! ¿Ya? Ok Perdóname, amigos, pero se canceló Porque ya tengo que irme a mi casa So, llegando a mi casa El tiqui 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 Que me he subido video ¡Ay! ¡Apáganme en ese teléfono! ¡La luz! ¡Ya! Bueno, era la mamá de mi amiga La Chineta Pero se llama Heyset No me importa Solo me dijo que apagarán la luz Pero no me dame en casa Solo voy a poner mis zapatos Aquí está Y me voy a despedir del chilito Porque sabemos cuándo nos va a mandar ¿Por qué me robaron la luz de 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 la luz? Ya, a mi mamá me mandó No me ayudaron a la chingita a meter ahí los juguetes Ok Aquí ve estos juguetes Mira, abriste la puerta, ve Bueno, yo quiero ver Ryan Pero no le puedo buscar Ryan No me ayudaron a la luz de 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 la luz de